Hola, chicos, bienvenidos. Quiero incitarse, tanto hay personas en el salio y no quiero ver las cosas antes del concierto. Quiero que no... Quiten, quiten todo. Quiero sorpresas. No quiero ver cartelón y todo esto, ¿eh? ¿Qué hay? Mismo, si siempre es tu paura, ¿eh? Eh, anche noi. Pero son todas aventuras que debes vivir, ¿sabes? Vedi, anche Matteo no vedeva ahora. Bien, bienvenido a todos. Y es el suyo ensayo. Gracias por escribirse al club de San. Bien, ¿están bien? Sí. Están bien. Finalmente descansando, aunque el terremoto... Ustedes están acostumbrados, pero yo no. Nosotros no. Pero dos bien. Y ahora vamos a enseñar algunas cositas. Y después vamos a enseñar nuestras escenarios con todas las cositas, ¿no? Ropa y maquillaje. Yo me maquillo sola. Y me encanta. Es una parte muy relajante por mí. Y en el momento en el cual no hablo, me distancio o la mente, pero esto. ¿Son todos de Perú? ¡No! ¿Ecuador? ¡Sí! Amado. ¿Por qué vuestra tierra no me llama? ¡No me llama! ¡Te lo juro que en octubre, Ecuador, si vas a ir, mi amor, en octubre! Espero que sí, espero que sí. Me encantaría. ¡Qué linda la manona, eh! ¿Pero tú? ¿No eres de Miami? Sí, Isabel, eres tú. Linda, gracias por venir. Vengo a Miami, pero no por el concierto, ¿sabes? Vengo a hacer el primero nuestro. ¿Ayer por la noche estuviste en el aeropuerto? Te vi. Te vi, te vi. No, debe ser a alguien parecido, porque la que digo yo vive en Miami. Gracias, ella también. Bien, gracias a todo por estar aquí, ¿eh? Bien, ¿qué ensayamos? Marco, tú has bisogno de algo, nosotros tenemos la miña banda. ¿No hay? Vamos a probar con el mirope hablado. ¿Qué? ¿No se está aquí? No, 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 no. ¿Qué? Ay, mi nieto. ¿Otra vez la vueltita de la pasada? Ah, ¿ah, ahora no? que no amaba, que no ousabas más orgullo de amaraçado se quer por sol sonha después de volver aquí Horacio 39 39 40 Si. Cuando lo vaker yo probalo. Si. Bla, 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 bla. Bravo, me amo, me habéis el problema ate más de 20, ¿me habéis más de 20, ¿no? Laura, está decima. Laura, ¡¿sello, che soy bella?! Laura! Laura, ¡¿verdad! ¿Chien es nuevo del Cruzeffano? Como todos nuevos. Es que ahora se paga con tarjeta de crédito. Quienes que estar ha sucedido desde mucho tiempo. Adoro. Y bienvenidos a los nuevos entonces. Dos años. Prova, últimamente estuve dos años atrás aquí, ¿no? Sí. Estabas enferma. Estabas con gripe. 2009. 2009. 2009. 2009, sí comprendo. 27 de septiembre. ¿A qué mes era? 27 de septiembre. 28 de septiembre. 28 de septiembre. 28 de septiembre. Ya, entonces... Hace mucho calor ahora, ¿no? Sí. ¿Es un periodo de calor o aquí siempre hay calor? No, es un periodo de calor. En septiembre, pero también hace calor. No, frío, frío. 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 Muy bien. Ahora vamos a ensayar una parte del concierto que es la... que termina el concierto. No... No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. Está cercada, está cercada Laura. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! sin la luz cayó, acepta a mí también, es uno de mis fímites, o cualquier cosa, una ilusión, es tan frío, siento cada vez, me lo decías, siempre tú, siempre tú. Hoy me he dicho veces, siempre se pude de la ciudad, donde me ciego en Toreño, este suco de mis fímites, todo que te amo, siento cada vez, tan frío, es mera, no sabés, es una estupida, yo sé, no sé, no sé, no sé. No pienses más en mí, apúntame en mi cara, el corazón es más, el corazón es más larga, el corazón es más larga, ¡májo Country Women! ¡Suscríbete al canal!